Joan Enric Rebeca hablando, pero si les hablamos del padre Johnny o el cura roquero, todos ustedes ya se han ubicado y nosotros hoy tenemos el gusto de poder hablar con él en nuestro plató y de contarnos, nos va a contar él cómo está siendo este periplo por la provincia porque están siendo unos días muy intensos. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Bueno, un poco cansado porque me han preparado un horario un poco intenso estos días, pero disfrutando también de Zamora. Has estado esta noche en la Alhóndiga y mañana te esperan en Benavente, pero además es que estás pasando por muchos institutos y colegios de la provincia, así que sí, te hemos preparado una gira muy intensa pero nos has hecho un hueco para hablar con nosotros hoy aquí en nuestro programa, a lo cual agradecemos muchísimo. Bueno, queremos repasar, Johnny, un poquito lo que ha sido tu historia y el por qué hoy estás aquí, porque vamos a hablar de tu fundación, una fundación que has creado y que llega a muchos más sitios de los que nosotros estamos acostumbrados a hablar, a otros países en los que esta ayuda de la que vamos a hablar se necesita mucho y también necesitan los jóvenes saber qué es lo que se hace y cómo se vive en estos países subdesarrollados. Estudiaste en el seminario de Tortosa, creaste el grupo Seminary Voice, así que lo de la música desde siempre, ¿no? Estudiaste solfeo, piano y canto y en el 92 te hiciste sacerdote. Actualmente eres rector de la parroquia de San Pedro Apóstol del Escases de Alcanar en Tortosa y has sido también misionero en países como Guinea Ecuatorial y Honduras. Correcto, ¿no? Hechos que sin duda habrán marcado todo lo que nos vienes a contar, Johnny, aquí en la provincia, los colegios y también ese hecho puntual en el que pierdes a un amigo por sobredosis y ya te hace dar el paso de unir tus pasiones, ¿no? La música, el rock en este caso y ese mensaje que quieres hacernos llegar también a los jóvenes. La fundación, vamos a hablar de esa fundación que comienza en el 2005, ese disco de música y creas la fundación Provocando la Paz, se llama así. ¿Hay que provocar la paz, Johnny? Sí, no viene por sí misma. Hay que provocarla y además es cosa de todos, porque mira, destruir lo puede hacer una persona sola, por desgracia, pero construir la paz, esto es cosa de todos y cuesta muchísimo. Y bueno, yo empiezo por transmitir a los más jóvenes una serie de valores, una serie de ideales y la importancia de la paz, que es un bien supremo, podríamos decir, para la humanidad. Y por eso, insisto, en el nombre de la fundación y del primer disco, que marca ya un poco cuáles son mis prioridades. No solo música, por supuesto que está todo muy bien cuidado profesionalmente, la parte musical, los vídeos, la puesta en directo, pero yo quise siempre que fuera más que música, que fuera también un compromiso con los más desfavorecidos. Y especialmente los que se están abriendo camino en la vida, los más jóvenes y que ya tienen tantas dificultades por cosas que se podrían evitar. Ha sido un buen método la música, después de que han pasado unos cuantos años y que has llevado ese disco por muchos sitios. La música rock llega, es una puerta que se abre a la juventud mucho más fácil que solo la palabra. Yo creo que es el mejor. De hecho, cuando yo asistí al primer concierto de rock, cuando tenía unos 15 años, yo me quedé alucinado con aquello. Aquella energía, aquella fuerza, aquel inconformismo, aquella magia de comunicación en el directo. Entonces yo dije, yo quiero hacer esto. Y de hecho fue así. No paré hasta que conseguí lograr mi primer disco. Y yo creo que este proyecto ha ayudado, pues sí, para que la música llegue más profundamente. Todo lo que quiero transmitir llegue a los más jóvenes y me escuchen con atención. Esto, pues como mínimo les haga interrogar, les plantee otras cosas en la vida, unos valores sociales, humanos, espirituales, que tal vez no les llegan tan fácilmente hoy en día. A través de la música es más sencillo conectarlos con esos valores. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo ahora mismo la Fundación, Johnny, provocando la paz? Y que supongo que se lo cuentas un poquito a los chicos también. Sí. Yo diría que la labor es doble. Por una parte, apoyar proyectos de desarrollo en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Guatemala apoyamos a niños de la calle para que puedan estudiar y no caigan en las maras, en la delincuencia y arruinen su vida. En Sierra Leona rehabilitamos a niñas soldado para que dejen atrás toda esa vida de traumas y desgracias por la avaricia humana que han provocado esos recursos naturales de diamantes o de lo que puedan tener en África. Y al mismo tiempo, la labor importante también es aquí, con nuestros jóvenes, con nuestros niños y adolescentes, para que también, a partir de lo que nosotros apoyamos en otras partes, vean cómo están otros de su edad. Aprendan a valorar lo que tienen y, sobre todo, también, que aprendan a tener unos valores comprometidos, a cuidar su interior, que aprendan a ser más solidarios, que aprendan lo que es la justicia social y que se muevan a hacer algo por los demás de su edad que lo están pasando mal en otras partes del mundo. Y eso funciona, porque ellos se ven reflejados con esos niños, jóvenes, que, bueno, pues les ofrezco estas imágenes de otras partes, ven lo mal que lo pasan, ven una serie de cosas, por qué el mundo está así, se plantean el porqué de la crisis, de la avaricia, del egoísmo, de las guerras, de los conflictos, bueno, pues todo eso y mucho más, que a lo mejor no escuchan tanto, ¿no? Y es una reflexión bastante completa de todo englobado. ¿Cuál es el mensaje que ellos te transmiten, Johnny? Cuando, ahora que ya has pasado por unos cuantos centros, todavía te quedan un par de días en centros de Zamora, ¿qué es lo que ellos te dicen a ti? ¿O qué es lo que te preguntan, lo que más insisten? Bueno, lo que más me dicen es acercarse al final y darme la mano y felicitarme. Y, por ejemplo, uno me ha hecho gracia estos días que me ha dicho, me gusta mucho esa manera que tienes de predicar por ahí. Bueno, pues resume un poco cómo él está contento y le ha llegado y agradece esto que estoy haciendo, ¿no? Es lo que más me llega, que los jóvenes y adolescentes se muevan a decirme algo así, ¿no? Y luego me hacen todo tipo de preguntas, por ejemplo, sobre mi vocación sacerdotal y entonces puedo explicar también lo que decíamos antes, ¿no? De dónde lleva la droga, como mi amigo que murió en la calle por sobredosis y como yo he hecho otras cosas en la vida, he intentado siempre que otros jóvenes no acaben de esa manera por la droga. Y entonces intento que sean una prioridad para mí, que tengan un corazón lleno, unos valores y un interior bien profundo. Y luego me preguntan también cosas sobre la música, como compagino esas dos vocaciones, la sacerdotal con la musical y a veces pues les explico cómo coincide con la gira y me toca volver corriendo a la parroquia a hacer la misa. Me canso mucho, pero también me gusta lo que hago y luego me preguntan pues cosas ya más impactantes pues de personas que me he encontrado en la vida, cosas que a mí me han influido. Bueno, pues yo creo que preguntas que dices, esta gente piensa realmente. Bueno, lo cual es muy bueno, ¿no? Saberlo y verificarlo, ¿no? Día a día. Porque el panorama, Johnny, ha cambiado bastante, ¿no? Desde ese hecho que te motiva a hacer todo esto, a hacer ese disco, a llegar a los más jóvenes, al momento que estamos viviendo actual, ha cambiado, pero son diferentes ingredientes o escollos, piedras que se nos ponen en el camino, diferentes, pero que al final se pueden resolver de la misma forma. Sí, hay unas constantes, por ejemplo, yo siempre digo que aquí dentro tenemos lo mejor y lo peor de la humanidad y que si no lo cuidamos o si alimentamos una parte como la negativa, luego cuando se saca, se exterioriza, es lo que hay en el mundo, es un reflejo del interior de cada persona y entonces por eso es una llamada a la responsabilidad personal y a cuidar la parte positiva que todos llevamos dentro y eso lo puede hacer todo el mundo, pero especialmente invito a los más jóvenes a que se hagan ya desde ahora una escala de valores, a que vean sus prioridades, a que sepan elegir en la vida. Y luego también han cambiado una serie de circunstancias socioculturales, podríamos decir, que yo creo que ha avanzado el sistema económico materialista, consumista, y eso se traduce también en los más jóvenes, que no saben valorar suficientemente las personas, las cosas que tienen y luego les cuesta más tener unos valores y unos ideales en la vida y un compromiso social o espiritual. Y sobre todo ahora, con la crisis, nos puede ayudar a reflexionar sobre todo eso. Es una consecuencia más de todo el sistema, de todo cómo funciona, y entonces eso puede ayudar a abrir un poco los ojos y a que cada uno escoja lo que quiere, si quiere adorar al Dios dinero y a todo lo que conlleva, o una vida más sencilla, más austera, más felicidad, dedicar tiempo a lo que realmente quiere, la familia, los amigos, a ser feliz, a buscar un mundo mejor, bueno, pues muchas cosas y esas alternativas las intento plantear. Porque ahora mismo están viviendo ellos en sus propias carnes lo que estamos viviendo de la crisis, en sus casas, etc. ¿Cómo se lo toman ellos? Porque parece que son más inconscientes, que no se dan cuenta de tanto, pero a lo mejor no es así. ¿Qué es lo que ellos te transmiten sobre, a lo mejor tienen sus propios temores, sobre cuál va a ser su futuro? Sí, a ellos les está llegando la crisis como a todos, pero yo creo que no tienen la responsabilidad de ser mayores de edad y tener que dar la cara y afrontar una serie de temas como el tema laboral o el cuidarse de una familia. Entonces ellos lo ven así como, les afecta, pero lo ven un poco de lejos. Pero yo les digo que tal como está el sistema económico capitalista, esto pues tiene unos ciclos y que esta crisis, pues gracias a Dios y el esfuerzo de todos la superaremos a través del tiempo, pero la próxima crisis que vendrá, si no se modifica el sistema, será mucho peor y a ellos les pillará de lleno. Entonces por eso les digo que aparte del sistema en el que vivimos, cada uno puede tomar una serie de opciones a nivel personal, que cuando venga otra crisis, otra cosa que nos afecte, entonces cada uno pueda estar más preparado, es decir, no endeudarse con exceso, vivir una vida más sencilla, en lugar de pretender ganar 3.000 euros, pues a lo mejor con 700 puede vivir tranquilamente y felizmente y sin estar tan desesperado, y bueno, pues es todo eso lo que yo planteo. Todo en conjunto. ¿Cuál es la parte, Johnny, espiritual que ellos, bueno, pues las preguntas que más te plantean, o si precisamente hablando de crisis, también hay una crisis en esa parte, en la captación de los jóvenes para que se metan en el mundo de la palabra de Dios y de la fe? Yo creo que tal como planteo estas presentaciones o estos valores espirituales, entienden perfectamente la importancia del mensaje de Jesús y su figura. Eso yo creo que es lo importante que transmito. Una serie de conceptos clave como el dedicarse a los demás, el ayudar, el compartir, el preocuparse de los más desfavorecidos, todo eso está clarísimo en la manera de ser de Jesús y en su mensaje. Eso es lo que captan, ellos lo valoran, lo respetan y ven que tengo razón. Y yo les digo, es que si todo el mundo aplicara esto, el mundo iría mejor. Y estoy convencido de ello. Y ellos lo ven así también. Luego ya hay más allá, que tal vez no entienden muchas cosas de la iglesia, algunas reflexiones, algunas opiniones, ya, pero bueno, yo creo que lo que planteo yo es lo más básico, lo más sencillo, lo más fuerte, lo más revolucionario de Jesús y luego cada uno en su larga maduración y búsqueda, pues ya puede profundizar por otros canales y lo que quiere es tener una vida espiritual más intensa. Lo principal es plantar esos valores, ¿no? O sea, cual sea después el camino escogido, por lo menos que esos valores estén ahí para siempre. No sé si te vamos a volver, sabemos que acabas en unos días que te estamos exprimiendo al máximo, Johnny, este paso por Zamora, pero yo no sé si vamos a tener nuevas canciones, próximo disco, algún tipo de gira que te veamos dentro de poco, cerquita de Zamora o en Zamora. Bueno, hay movimientos, porque claro, cuando me muevo y me acerco como estos días, pues siempre hay reacciones de gente que dice, oye, pues esto está muy bien, pues mira, igual intentamos organizar un concierto solidario o alguna cosa de estas y ya se están moviendo. O sea que, bueno, es buena señal. Y yo sigo trabajando, siempre estoy trabajando en nuevas actividades. He hecho un proyecto que se llama Radio Palangana y es, bueno, es un proyecto educativo de una radio alternativa en valores para que los programas los hagan los mismos jóvenes en los institutos y está funcionando muy bien con un guión que hemos elaborado educativo en valores y eso les gusta a los jóvenes porque son nuevas tecnologías, es creatividad, es también aportación en valores por un mundo mejor. Y luego también me gustaría grabar algún otro videoclip del disco, que creo que es que este disco es muy conceptual y tiene grandes temas que me gustaría también hacer como vídeo. Y sigo trabajando en la composición de nuevos temas. Ahora no es momento para sacar un nuevo disco con todo lo que tenemos. Hay una crisis profunda y ahora no es momento, pero bueno, siempre lo tengo para más adelante, si hay oportunidad, poder grabarlo. No nos vamos a conformar con lo que tenemos, sino que vamos a ir avanzando en ello. Pues Johnny, muchísimas gracias por venir esta noche, que esperamos que te hayan tratado bien y que te sigan tratando fenomenal. Los zamoranos y los chicos y las chicas, sobre todo, que con ellos son los que más trabajo tienes estos días y que cuando vuelvas por aquí, pues ya sabes, esperamos que esos conciertos, esas cosas que se están moviendo, que esperemos un concierto solidario, pues que sea dentro de poco, que lo veamos. Muchas gracias, un saludo también a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, padre Johnny. Señores, nosotros...